¿Cómo están? Segundo bloque de signos. ¿Quiénes son? Los amigos de Leo, Virgo, Libra y Escort. Ya me estaba olvidando. Hoy ya estamos 12, 12 de abril. ¡Qué rápido se está yendo este mes, Dios mío! ¡Qué rápido se está yendo este mes! De verdad, ha empezado un abril bastante belicoso. Hay muchas locuras y maldades. Ay, de verdad que no es por nada que la delincuencia viene más por la gente extranjera. Parece que si hubiera venido de cierto país todo lo malo y ¡pum! No voy a meter a todos en el mismo saco porque hay buenos extranjeros, pero hay un grupo aquí que cada vez se va multiplicando y va trayendo muchas muertes este señor que estaba en el auto, que lo mataron solamente porque no quiso que le limpien los autos, el auto. Entonces, hay que cuidarse. La gente está muy rayada y de un momento a otro te saca un cuchillo, un desarmador, algo, y te lo clava en el corazón. Encima son psíquicos para matar a la gente. Son malvados. Este que ha quemado a la niña, también extranjero. Entonces, hay que tener cuidado con quién hablas, con quién te metes, a quién dejas entrar en tu vida. Ahora, más que nunca, tienes que tener mucho criterio para alejarte de lo malo. Por favor, mucha prudencia. Otros países en Chile ya están poniendo normas para la gente extranjera que no trabaja y como que van a estar chequeando todo eso. Ojalá que aquí, señora presidenta, pueda hacer algo para poner un poco de paz y tranquilidad porque este país está cada vez de mal en peor. Vamos, ¿dónde está? No la veo, no la veo. Por favor, no se me tuerza, no se me tuerza. Una cartita para ella, para la presidenta de la República de nuestro país, la carta del maestro. Al menos me está saliendo todavía con buena carta y una más, con una esperanza de luz aquí. No se me tuerza, camine derecho, ponga normas fuertes y, por favor, ciertos ministros hay que cambiarlos. Ojalá que pueda hacerlo porque la mujer necesita mucho apoyo. Necesitamos a alguien que defienda a capa y espada, se meta de lleno en todos los problemas que están pasando algunas mujeres y las cuales no tienen solución. De corazón se lo pido. Bendición para usted. Ahora sí, vamos rápidamente con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vamos a ver, Leo, ¿qué pasa con ustedes? Entonces, cuando sale la carta de la lucha puedes identificar dos cosas. Una, que te estás llenando de cólera y de ira y dos, que estás en plena lucha de algo. Voy a sacar otra cartita para saber el mensaje correcto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa tan horrible! Cuando sale esta carta, habla que tu alma ya no tiene esperanzas, que ya es como si estuvieras terminando tu vida en una forma espantosa. Vicios, droga, alcohol, un ambiente corrosivo, de repente te han hecho brujería, una brujería, pero totalmente asquerosa. Y aquí sale la persona, que más parece un hombre, mirando con mucha cólera, con ira, con odio hacia tu persona. Cuidado, hoy día nativo de Leo, porque parece que tu alma está diciendo chao, mientras que estás haciendo un cambio y está tu alma prácticamente en el infierno, volviéndote una persona más cruel, oscura o mala. Cuando sale la carta, de más allá de la ilusión, habla del último decanato de Leo, que sí, al menos, miren la diferencia entre este decanato, este que está lleno de cólera, odio o rencor, y miren este como tiene mucha luz. Es un mismo signo, pero con tres personalidades, Leo. Y aquí tu último está bien. ¿Qué está pasando con el primer y segundo decanato? Otras veces salen impecables, pero parece que esta Semana Santa te hubieras topado con gente que no es buena o te quieren estar fregando para poder tumbar tu fe en Dios. Cuidado, cuidado, Leo, hoy día, sobre todo 12 de abril. Vamos con Virgo. Virgo sale con vidas pasadas. Estas vidas pasadas muestran a la gente de tu pasado que está en el presente fregándote y que desgraciadamente pueden ser primos, hermanos, sobrinos, padres. No todos los padres son buenos, desgraciadamente, pero gente que habla o se aprovecha o de repente amistades que o vecindad que quiere solamente verte mal. Cuidado entonces con los del primer decanato. Mientras segundo decanato de Virgo está saliendo de una operación, está saliendo de un pozo operatorio, está saliendo de alguna prueba de enfermedad con el resucitar total. Así que no hay quien te tumbe ahora. Tu salud se va a recuperar al 100%. Vamos con el último decanato. Lágrimas, ¿por qué? Aislamiento. Esto es cuando te hacen una guerra en el trabajo y todos te dan la espalda y te están haciendo la guerra fría para fregarte. O también puede ser que en el lado sentimental te estés sintiendo así. Vamos con Libra. A lo lejos escucho una criaturita llorar. Quiere decir que ahorita, Libra, tienes que poner más atención a tus hijos. Salenlos, están haciendo algún tipo de maldad, de daño. Lo único bueno, puro que ustedes tienen es los hijos. Y si ustedes no ponen atención a sus hijos o los pierden en el camino, ¿qué tienes en el camino? ¿Dinero? Eso va y viene y no te va a dar felicidad. Así que hay mucho cuidado, Libra. Sale mucho estrés en tu entorno familiar. Algo está sucediendo con los hijos sobre todo. Acá hay una reunión. Acá hay reuniones laborales, judiciales, que están yendo regular. Cuidado, cuidado, porque acá veo como que hay un tipo de, una disputa más que no pueda llegar a una conciliación. Miren por qué. Miren la carta, miren el rostro y la culpa. ¿Qué vas a hacer hoy día, Libra? Que puedes provocar algún tipo de suceso que no va a ser bueno. Cuidado con aliarte a alguien que no es bueno o buena. Abre los ojos, Libra. Abre los ojos, sobre todo del segundo y tercer decanato. Bueno, todo el signo ha salido feo, pero bueno. Vamos con Scorpio, soltar. Suelta todo, suelta, bota, 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 bota. Respira, respira y mentaliza a Dios. Mentalízalo a Dios. Llénate de paz y de amor. No seas tosca o tosco. Bota esa ira interna que tienes en este momento. Te la estoy sintiendo, Scorpio. Estás con un resentimiento, una cólera. Bótalo. Es el maligno queriéndote tentar. Alerta. Aquí, mira tu energía. Mira tu tercer ojo. La suerte a tu favor. La salud se mejora. Vas a tener noticias de un embarazo o estás embarazada. Un hijo bendecido por Dios. Un hijo que va a traer mucha luz. No va a necesitar ni siquiera pareja porque este hijo va a cubrir todas tus necesidades. Y aquí, en la última carta, para los que están en los diez últimos días de Scorpio, cuidado porque aquí hay dos personas cercanas a ti y está dentro de tu círculo amical que te están fregando. Abre los ojos. A veces eres demasiado inocente. Para algunas cosas eres demasiado inocente, sobre todo los varones. Pero en mujeres, mujerigos, hasta por gusto. Ahora sí, me voy, me retiro. Cuídense mucho. En mi día voy a hacer un descuento del 25% menos en lectura de tarot y 10% menos en baños de florecimiento. Quieres una cita privada al 996288415.